¡Un, duele, duele! ¡Cántame este hermano, sí, son! ¡Déjame, dame, dame! Este mejor que usted a querer conocer por su forma de actuar me va a enloquecer mantengo en mi soñar a caricia su piel le quiero confesar ¡Cúmen dice! No importa que usted está bailando ¡Ey, yo! ¡Hoy la quiero en mi cama! ¡Y lo más linda es que es mi intención! ¡Es que no aguanto a la gana! ¡Por eso he venido a decírselo! ¡Y hoy la quiero en mi cama! ¡No, si no está dispuesta, ya dímelo! ¡Es que no aguanto a la gana! ¡Yo soy un DJ! ¡Vole la comida del Caribe! ¡Llévate que nunca se me dice! ¡Llévate que su piel me descaride! ¡Por que la apariencia no te engañe! ¡Qué pregunta qué la gente se si sale! ¡Por eso he venido a decírselo! ¡Ey, yo! ¡De acuerdo a sus cariños! ¡Ah! Hace el caballo, lo voy a empezar ¡Vale la voz! ¡Vale la voz, pide el focadillo! ¡Y él, 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 él. de la capacidad de la que se te da que ya guiaba tu recuerdo de la contraria porque mi aquella te traga mas y la cujo me le quiere si yo salí de mi cariño con la mano arriba 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 sube 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 sube